Tu voz es música para mis oídos. Gracias, señor. ¿Qué poema? Es dulce para mi boca. Mil gracias, señor. Perfume para mi nariz. No, hombre. Seda para mis manos. Gracias. Tierra para mi ombligo. Ya. Comenzó con la patanería. Va bien y empieza. No, no, señor. Yo en ningún momento te he presentado a mujeres de la vida. No, no, yo tampoco. No, no, no le he dicho, señor. No le he dicho. Pero vos le estás diciendo que ya comencé con la putanería. No, no le he dicho. Yo no me he metido con los temas. Yo no con la putanería. No, señor. No, señor. Señor, patanería. No sea grosero. ¿A qué llamó, señor? Pues hace diez minutos que me dejaron en la línea, llamé para pedirnos a artistas para las fiestas de Chochonzi. ¿De dónde? ¿De dónde? En Chochonzi, en la Guajira, Chochonzi. En la Guajira, Pedro. Pedro, que además está, empresario, felicite a Pedro que está de cumpleaños. ¿Cómo? ¿Cómo? Mejor hablemos del municipio. ¿Qué idioma es eso? ¿Estás seguro de que quiere hablar del municipio? Pero prefiero oír esto. Viveros, viveros, viveros. ¿A piqué? ¿A piqué? Ya, pari. Ya, cuál. No, ya, ya, señor. Es que es en alemán. No se bailan, sí. No, no, no se gozan. Sí. No más. No, no, nunca comen torta, sí. Señor. Pedro, de la dictación. ¿Dónde? Muchas gracias. Pero. Pero. El municipio no existe, Jorge Alfredo. Pero. Pedro, ¿estuvo un nombre en Chochonzi? No, señor. Se enamoró de la mujer de este municipio. Tenía para ahí 23 años, me contaban a mí. Cuando estuvo haciendo la práctica. No, señor, no. Yo nunca estuve ahí. Pero me vas a negar que a vos te gustan las Chochoncitas. No, pero es que ese municipio no existe. Pero ¿te gustan o no te gustan las Chochoncitas? No, no, porque no conozco a ninguna mujer de ese municipio. ¿Te gustan o no te gustan las Chochoncitas? No, porque no conozco a ninguna mujer de ese municipio. Uy, qué desagraviedad con las niñas. ¿Qué es ese qué? ¿Cómo es la palabra? Qué desagraviedad con las niñas. Qué desagraviedad. Qué desagravio, desagravio. ¿Qué es eso? No, no conoce el municipio. Alfredo, ¿vos alguna vez has tenido una Chochoncita al frente? Así en la pura jeta, así, así que te llegue así. ¿Qué vos? Así está. No. No, he tenido el placer de estar en ese municipio. Yo te voy averiguando en el Instagram de este humorista, de esta muchacha, María Auxiliadora. María Auxilio Vélez. María Auxilio, María Auxilio, María Auxilio. Apenas la habían metido de baño en Miami, yo dije, ella tiene que ser de aquí. ¿De dónde? De Chochoncita. No, no, no. María Auxilio, ¿por qué sos de Chochoncita? No, muy raro que la gente piense que yo soy de Chochoncita. No, no, no. ¿Vos de dónde sos? Sí, yo soy más bien, pero de morropelado. Lo uno no quita lo otro. No, soy morropelado de allá. Señor, no más. Ya no más. Sí, bien por lo que Oriana. No, más. Sí, bien por lo que Oriana me dijo que ella era la parte seria que no la molestara. No, más. No, se va a meter conmigo. Además, yo soy de Bogotá, señor. Sí. Ese municipio no está conmigo. Vos no sos de Chochoncita. No, no, señor. Yo soy bogotana. Es muy raro. Bogotancita, así que. Muy raro, muy raro. ¿Qué es lo rarito? Muy raro. ¿Ah, sí? Sí. Que te entende todas las características. A ver. Yo no. Señor. A ver. ¿Hasta luego? No, no. No más. No, pero ¿qué es esto? Llámame a Néstor Morales o qué? ¿Por qué me van a colgar? Va a llamar a Néstor Morales por la mañana. Julio, no me cuelgue. Yo no soy Julio y no se me está con eso. Señor, ¿necesita algo más? Doctor Peláez, no me cuelgue. No, ningún doctor Peláez, señor. ¿Qué más necesita? Gabriel de las Casas, por favor, no me cuelgue. No, está Gabriel de las Casas. Tampoco, señor. Alberto Pieretita, el padrino, por favor, no me cuelgue. No más, señor. No confunda, de verdad. ¿Qué pasa? Respete a la gente. Necesito unos artistas. ¿Unos artistas? A ver, ¿qué le tengo para...? A ver, le tengo... A ver si le cambio. Los trovadores del grupo Salpicón, los youth trovadores de Voz Populi TV. No, 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 no. ¿Salticón? No, 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 eso es un riesgo muy grande. ¿Riesgo? Sí, 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 no, 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 no. Muchachos son muy cultos y tratan a los que contratan, los tratan con respeto, dirían por ahí. Sí, ellos son respetuosos porque todo el tiempo se presentan con don Mario, don Diego, como está su familia, don Efra, que más, señor don Chavo. No, eso es peligroso Respete a nuestro you trover No, los you trover son buenos A mí me da mucha risa la trova de ellos Me hace re, pero son groseritos No son groseros, son tipos decentes Muy imaginativos, creativos ellos Son los mejores Pero le falta lo que se llama la decencia en determinación Decencia en determinación Y eso que el muchacho cocada la tiene ¿Cuál es el muchacho cocada? Cocada, el ruñidito ¿Quién es el ruñidito? No entendemos quién es Este muchacho es el de Ay, cocada A ver, aquí detengo dos de los integrantes Del grupo Salpicón Que partiban en Sábado Felices ¿Cuál es el que lleva la guitarra Para tirar pistas de un computador? ¿Cuál es ese? No, no, pero él tiene la guitarra siempre La tiene colgada, pero tira pistas de un computador ¿Dónde tiene la guitarra? No, no, no son pistas de un computador, señor Ah, no, a ustedes de la guitarra Saca todo lo que son viento, piano, batería Es un monstruo Es un monstruo Y Diego, y Diego Uy, no me menciones a Diego, no Este es de pelito largo No, 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 es que se deprime ¿Se qué? No, 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 me ha metido en problemas De verdad, Diego Me le estoy escondiendo a tres clientes Nomás por las drogas que hizo la última vez En la fiesta que lo tuvimos en la finca ¿De verdad? ¿Qué drogas que dijo? ¿Qué hizo? Estaba el patrón sentado con la muchacha Con la novia bonita, ella Y entonces me le fui así por detrás del escenario Porque el patrón me dijo Decirle que le hagan una droga bonita a la muchacha Me decía así Decirle al peluco Que le hagan una droga bonita Y yo le dije Yo no le digo a Cocadita Le dije yo Yo no le digo a Cocadita No, es que ese no nadie sabe quién es Me dijo así el empresario No es que ese nadie sabe quién es Decirle al famosito Al mechudo Y yo, pero es que el es grosero Le decía yo Me dijo No, pero decirle que le hagan una droga Para yo grabarla Me dijo así Bueno, a ver, sintetice ¿Y entonces? No, no había sintetizador Solo tenía la guitarra Estamos diciendo que el muchacho solo tocó la mitad No, resumir, señor Y entonces yo me fui así por detrás Y yo le dije Cocada dice así Cocada Nadie lo está viendo No se ve No se ve Obvio La idea era que no me vieran No, no se ve usted cuando está escribiendo Yo respeto el trabajo Está en radio Está en radio, señor Entonces yo me Así por detrás del telón Así Entonces Le dice a Cocada Le dice Cocada Pero no se ve No se ve nada Que viniera, que viniera Ah, que dice que viniera Sí Entonces Cocada me acercó Y cuando me acercó Yo no te acerqué No te acerqué tanto Así porque se acerqué así con la carita así Y pues uno de todas maneras pone Te impresiona, sí Incómodo, impresiona Entonces yo No te acerqué tanto, Cocada De hecho Cocada Decirle al muchacho Que le haga una trova a la novia ¿A la novia del señor? Del empresario Del empresario que estaba ahí Ah, bueno Que le haga una trova de ser Una trova bonita Una trova de ser Resaltar la belleza La inteligencia Y a partir de este momento Sí Diego que es inteligente Claro Le va a hacer a la novia Del que contrató Una trova de ser No, bonito Bonito Sí, bonito Es que no hay que Cocada Es bien Cocada es bien Sí, bonito Entonces yo me paré Frente al escenario Y le hice así A Mechú Le hice así Le hice así No, así como No es que nadie lo está viendo No, pero es que nadie lo está viendo Diego, por favor O sea, bajé la mano así Por un costado Y le dije Diego, por favor Por favor, le dijo ¿Y qué pasó? Ese es decente Sí, claro Y ese es decente Y Diego cogió el wiki así En la mano derecha Y lo cogió así Lo revolvió así No lo vemos No vemos así No digas así No es que no le estamos viendo Pero poneme cuidado Es así Mira, mira A Fredito, mira Lo cogió en la mano Y eso es así ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo vemos Lo revolvió Ah, lo revolvió Y va diciendo La novia del empresario Sí Y yo Señor Jesús Iluminalo Decía yo La novia del empresario Dijo Iluminalo, señor Tú que todo lo puedes Sí Dijo la novia del empresario Dijo, digo La novia del empresario Tomando whisky Disfruta Disfruta Claro Cuando dijo disfruta Yo dije Ay, Dios mío No, porque iba bien No, porque está en la fiesta Disfruta, sí La novia del empresario Sí Y yo le decía con el dedo Le decía así No lo vemos con el dedo Pero mira, pero mira Diego, Diego no Ahí con el dedo Tomando whisky Disfruta Sí La multa se la pagaron Pues tiene cara de puta No Hermano, respete No más Yo no me quedé a cobrar Yo salí corriendo No más Yo le decía No más No lo vuelvo a contratar No más No más Prefiero traer a Oscar Iván Así no se ría a nadie No, es cierto Con Oscar Iván Todo el mundo se ríe Respete a Oscar Iván Señor, ¿sabe qué? Tengo más noticias No No, pero ¿Qué más noticias vas a tener? Si ya las echaste todas Después de que yo llamé Me pusiste a esperar 10 minutos ¿Sabe qué? 5.54 Espéreme un minuto, empresario Espéreme Espéreme, espéreme Espéreme Estás en el trancón Y en el trancón Todo es Voz Populi En Blue Radio